¡Suscríbete al canal! Después de que la actriz Aylén Moreno dio a conocer la violencia física que sufrió a manos de Alejandro García, el actor después de varios días utilizó sus redes sociales para contar su versión. A través de su cuenta de Instagram el actor publicó audios, imágenes y videos de las agresiones físicas y verbales que sufrió por parte de la actriz. Esta es una pequeña muestra en audio de esa noche de sometimiento y humillación, solo es para que vayan conociendo la verdadera Aylén Moreno. Seguiré subiendo muchos más videos y audios hasta conocer la verdad de los hechos con pruebas, escribió García acompañando un video que incluía una pelea con Aylén. El actor utilizó varios hashtags como, almohadilla Aylén Moreno miente, almohadilla oportunista, almohadilla mentirosa, con los que compartió dichas pruebas. El actor informó que cada día irá sacando más evidencia que prueban que su ex novia miente, y se dará a conocer lo que pasó realmente ese día. De igual Alejandro publicó unas fotografías donde muestra sus brazos con varios rasguños mismos que dice la actriz que le realizó mientras dormía. Cabe señalar que el actor dice no estar justificando lo que pasó. Por su parte Aylén dijo en el programa El Rojo Vivo que el actor había manipulado los videos a su conveniencia. Se recomienda discreción. Los siguientes videos contienen lenguaje altizo.